aquí te va esta deliciosa opción para un relleno casero es de frambuesa y queda delicioso aquí te voy a estar dejando los ingredientes en pantalla puedes utilizar frambuesas frescas o naturales o congeladas como yo como tú gustes en una ollita sin prender la estufa vamos a agregar los ingredientes que ves aquí en pantalla tú vas a notar que yo voy a hacer una gran cantidad y es porque yo tengo muchos panes que rellenar pero tú puedes preparar nada más una receta que son los ingredientes que te estoy dejando aquí en pantalla vamos a dejar hervir por unos 10 a 15 minutos y vamos a dejar hervir hasta que llegue a la consistencia que tú vas a ver en un momento una vez que tú ya veas esa consistencia vamos a apagar y vamos a dejar enfriar unos 5 minutitos tenemos que pasar a través de un colador para retirar todos esos huesitos vamos a durar unos 5 minutitos ahí en el colador quitando todos esos huesitos y después vamos a volver todo ese juguito de frambuesa vamos a devolverlo a nuestra ollita a fuego medio y le vamos a agregar un espesante que es el agua con maicena o fécula de maíz una vez que ya tengas esta consistencia que ves aquí que ya puedes poner tu dedo en la cuchara y ya no se junta quiere decir que ya quedó lo ponemos en un recipiente con un un plastiquito y lo dejamos enfriar en el refrigerador y así te va a quedar para que tú rellenes tus pasteles